Madrid. Madrid es la capital de España y la ciudad más grande del país. Se encuentra en el centro de España, al lado del río Manzanares, y es el corazón político del país, la sede del gobierno y la residencia de la monarquía española. También es el mayor centro financiero de la península ibérica, con las oficinas centrales de la mayoría de las grandes empresas españolas. Madrid es una ciudad moderna y próspera, con una infraestructura excepcional, pero también ha sabido conservar el encanto de sus calles y antiguos edificios. Hay mucho que ver y hacer en Madrid, pero algunos de los principales lugares de interés podrían ser el Palacio Real, el Teatro Real, el Parque del Buen Retiro, la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico. No hay que olvidar las maravillosas galerías de arte de Madrid y sus museos. El más famoso es el Museo del Prado, que alberga una de las mejores colecciones del mundo de arte europeo del siglo XII al siglo XIX, y está situado en el Paseo del Prado. Sin embargo, existe también el Museo de Arte Moderno Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se puede ver el Guernica de Picasso, y el Museo Thyssen-Bornemisa, ubicado en el renovado Palacio de Villahermosa, cerca del Museo del Prado. A estos tres se les conoce colectivamente como el Triángulo del Arte. Gracias. 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 Gracias.